15 años pasaron para que la avenida Las Américas fuera una realidad y hoy que el proyecto tan soñado ya está por culminarse, salen a relucir las deficiencias de su ejecución. Es increíble que a pesar de lo importante de la obra, no hayan tenido la decencia de usar materiales de buena calidad y con la resistencia necesaria para darle cabida a la carga vehicular a la que está destinada esta obra avial. Aún cuando se anunció con bombo y platillo que la obra sería inaugurada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en días pasados esto no sucedió. Y qué bueno porque la calle, como se aprecia en las imágenes, ya muestra severos daños, hundimientos y grietas. Hay incluso un caído casi a la altura del museo del ferrocarril en una avenida que ni siquiera ha cumplido sus primeros meses de uso. Malos materiales, mala ejecución, es lo que se ve a todas luces en la avenida de Las Américas. ¿Y quién tendrá que responder por esto? Para Inoticias, Nanet Sedas.